La gente está indignada y yo estoy indignado porque ustedes estén indignados, porque en República Dominicana hemos perdido la capacidad de decirle a cada quien su verdad en la cara. Nos hemos pasado ya alrededor de 10 años aupando esta bendita cultura urbana y hoy nos sorprendemos del tipo de situación que ocurre en la zona colonial. Pero ¿cuál es, por ejemplo, el malestar social que promueve esto? Bueno, el hecho de que para el clase media, por ejemplo, que tiene detrás cierta carga de culpa social, no necesariamente responsable, pero la tiene, porque vive su vida, está enfocado en lo suyo, que no hay nada de malo en eso. Pero bueno, pero cuando ve el pobre del barrio como que le da cosa. Entonces, cuando a él se le dice que la cultura urbana es la única forma que tiene ese joven de salir de la pobreza, él no solo compra el discurso, sino que se suma y lo promueve. Ese es el primero. El segundo es el político, que cuando ve la problemática se dice, bingo, no tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es montarme en esta ola y capitalizarlo. Ya van dos. Punto número tres, las autoridades, policía y demás. Bueno, que cuando ven ese submundo, lo que hacen básicamente es pretender capitalizarlo. Ya van tres. Y así, ah, y se me quedaban los medios de comunicación, que como el asunto genera tráfico, nada más fácil que simplemente difundirlo, promoverlo y capitalizar eso. Y así usted va sumando, hasta la iglesia lleva lo suyo en eso. O sea, hasta la iglesia está metida en eso. Todo el mundo apoyando, promoviendo esta cultura y cuando pasan cosas como la que ocurrió en la zona colonial, ah, ahora todo el mundo indignado. Oh, qué bien, eh. Qué bien. Entonces, yo digo, repito, ¿ustedes están indignados? Bueno, pues yo estoy indignado con la indignación mojigata de ustedes. Ahora bien, en la misma línea de lo que yo dije, veo mucha gente defendiendo a Santiago Matías Salofoque. Yo no digo que él sea responsable en términos conscientes del desorden. Oigan esto. Ahora bien, si se lograra establecer una relación o una cadena entre el Santiago Matías Salofoque, que subo un video diciendo, voy a esconder 200 mil pesos. ¿Y dónde? Como él dijo, vamos a hacer en la zona colonial. Mentira. Él tenía eso planeado desde el inicio. Pero bueno, si se logra establecer una relación objetiva entre ese hecho y el desorden, amén de que él conscientemente no haya querido promover ese desorden como tal, él sería responsable. Ahora, yo sé que a él no le va a pasar absolutamente nada, ni me interesa tampoco. Ahora bien, cuando vi, por ejemplo, a Somos Pueblo, qué extraño, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Somos Pueblo que tiende a ser una plataforma tan reactiva, tan incendiaria y que suele atacar al reflejo. Es lo más cercano que tenemos a los sistemas de ataque israelíes en los medios de comunicación. Atacan al reflejo sin averiguar. Coño, pero, guau, qué extraño la forma tan complaciente, tan cenicienta en la que Somos Pueblo Media trató a Alofoque. Y yo sé por qué lo hicieron. ¿Por qué? Y si el piro fuera lo que él se pinta hacer, él lo dijera, yo hice eso porque Alofoque tan, 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 tan. Él sabe por qué. Y tú sabes por qué también. No, pero que él, mira, tú sabes que la situación... No, porque es raro, eh. Y después, o sea, primero, su primer repos... Sacan a Alofoque. Cuando todo el mundo está hablando de Alofoque y después esperan a que Alofoque dé su versión, la versión final, para entonces hacer noticia con la versión de Alofoque. Sí. ¿Por qué? Lo estoy defendiendo. ¿Tú conoces el significado de la palabra mecenas? Claro. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad? No, pero yo te voy a dar mi... ¿Por qué Somos Pueblo? Patrocinador. ¿Por qué Somos Pueblo con Alofoque hizo una concesión? ¿Eh? ¿Por qué? Ellos que a todo le entran. Bueno, eso es una línea editorial anéutica y hay que respetarla. La línea editorial de Somos Pueblo... No, la que le mandó Alofoque a ellos. Ser laxos con Alofoque, ellos tendrán como todo medio que tiene una línea editorial, tiene intereses. Y eso es lo que pasa... Pero a Alofoque es quien no manda. Y eso es lo que pasa... A Alofoque es quien no manda. Y él te regalaba una... Y eso es lo que pasa... Y eso es lo que pasa cuando tú como medio generas intereses. Pero bueno, ¿eh? Cuando tú como medio vas creciendo y vas generando intereses, eso es lo que ocurre. Diario Libre podía... Escúchame, Diario Libre podía hablar mal de Bancrédito o de Pellerano. Bueno, ya tú lo has dicho todo entonces, para que la gente abra los ojos, si quieren abrir los ojos. Mírame, yo lo que... Hay un manejo extraño que se le está dando a la situación que pasó en la zona. ¿Recuerdas lo que te dije al inicio del corte? Sí, sí, sí. Hay un manejo extraño que se está dando a lo que pasó en la zona. Porque, inclusive, he visto en algunos medios que dicen, bueno, el término teteo no se usaba mucho. Hasta que vino este teteo y ocasionó esto. Y me doy cuenta que todavía el día de hoy muchos medios de comunicación no manejan los códigos urbanos. Y quizá por eso que están perdidos en el formato de cómo llegarle a esa juventud. Que su cultura, su desarrollo particular, ¿no? De su hobby, fuera de lo que es el trabajo, el urbano, esos muchachos, viven en el mundo urbano. Consumen la música urbana, la ropa urbana, las noticias urbanas y la farándula urbana. Eso es lo que consumen. Entonces, un teteo no es más que una evolución de lo que es una fiesta. Cuando usted oye el término teteo, usted lo que infiere automáticamente es que ya eso no es en un club. No es en una discoteca, no es en la casa de un vecino. Ya usted es teteo y usted sabe que es un desorden en una calle, en un respaldo, lo que sea, en una esquina, en un espacio público, un callejón de fulana. Un teteo en el callejón. Tú sabes que ahí tú no vas a ver con establecimiento per se, agrupando un grupo de personas en una fiesta. Eso es un coro, una fiesta, en una esquina, en una calle, en una zona específica de los barrios. Entonces, decirle a estos teteos es como intencional para buscar desmembrar parte por parte lo que es la cultura urbana. Que eso yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Pero no fue un teteo lo que ha sido en la zona colonial? No, no, no. Es un desorden. Ahora, un periódico, no me acuerdo el nombre del periódico, pero sí del titular, dijo, ahí se armó, fue un desmadre de la gleba. Es el mejor titular que yo he visto de lo que pasó ahí. Guau, de la gleba. Sí, un desmadre de la gleba. ¿Todavía hay libertad de expresión? Sí, dijo, ese periódico lo puso ahí. No, porque ese otro concepto que tú dices. ¿Y cuál periódico fue? De la gleba, no recuerdo. Recuerdo solamente el titular. No fue un litín diario por ahí. Tengo que verificarlo, voy a buscarlo para después pasarte. ¿Qué pasa con eso? Eso no fue un teteo. Eso fue un desorden ahí. Y lo que pasó ahí, pasa casi todos los fines de semana en la 42. Ya lo saben. Sin embargo, amanecimos hoy con que la policía se tiró para la zona colonial a cuidar los espacios públicos y privados, porque ahí se dañaron muchas casas y muchos vehículos y tal. Y vemos la Policía Nacional como lleva un desfile de militares, de policías, ¿verdad? A cuidar la zona, proteger la zona, ta, 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 ta. No, el día de al otro día. Ayer. El día de después. Sí, el día después. Entonces van a proteger la zona. Pero yo nunca he visto que hacen eso en la 42. ¿Por qué? ¿Cuál es el perfil de las personas que viven ahí en la zona? Y el perfil de las personas que viven en la 42. ¿Cuáles son las empresas, los negocios que están en la zona? ¿Y cuáles son los que están en la 42? Entonces, ¿esto es una reacción pragmática de la Policía Nacional o una segregación de la acción de las autoridades, en este caso de la policía? Preferencial. Entonces, tú me dices a mí que están buscando que promueven vender la 42 como un espacio cultural. Una reserva salvaje. Turística. O sea, para que tú veas lo disociado que están las autoridades y la misma sociedad de lo que estamos viviendo con el tema de esta cultura urbana. Entonces, a eso yo le sumo el hecho de Santiago. Santiago, ahora, que todos los días vive diciendo que él es el Freddy Beragoyco de la comunicación digital, que es el tipo más influyente cuando le conviene. Cuando no le conviene, él es un carajo a la vera más. Él dice que si por él ofrece 200 mil pesos, si por él promover en video, porque lo hizo en un video, en vivo, la actividad ya en la zona, y que va a poner 200 mil pesos para incentivar eso. ¿Sabe que él usa la estrategia? Ponga su PayPal y su cuenta para transferir 2 y 3 mil pesos a la gente, a la gleba, para que ese grupo de monos empiecen a aplaudirle y a lamberle. ¿Ese grupo de quién? ¿De mono? Un grupo de monos que hay gente, un grupo de monos que está atrás de 2 o 3 mil pesos, están lambiéndole a Santiago y aplaudiendo toda la vagamundería que él hace. ¿Tú me entiendes? Entonces, él ahora, él hace eso y ofrece 200 mil pesos. Y él no lo puso de que una hora antes, que él se sumó al lío. No, lo puso a las 11 de la mañana. Fue en el grupo de Orofoque, en el canal de difusión de su WhatsApp. O sea, lo puso temprano, con premeditación de una convocatoria a la actividad, a la fiesta que se iba a hacer de Halloween en la zona. Entonces, él lo dice en el grupo de WhatsApp, lo reitera en un video en vivo, incentivando que va a poner no 1 mil, no 3 mil, no 5 mil, no 200 mil pesos. Entonces, tú me vas a decir a mí que tú, que te autoproclamas el más influyente, el nuevo Freddy Veracoico de la comunicación digital, no vas a tener influencia, eso no es peso de convocatoria para que vaya más gente de la que iba a ir. ¿Y qué pasa en una actividad social de libertinaje? En un sitio, cuando hay hacinamiento, cuando hay sobrepoblación de gente que está festejando. Desorden, desorden. Y si usted incita a que vaya más gente, ¿pero qué gente? El que va a traer los tres pesos que le regala. ¿Tú crees que una gente con criterio que se va a sentar en la zona colonial a disfrutar una tarde, está atrás de 5 mil que le ponga un tigre en la red de personas? O a levantarse a Facón y le va a ir 50 o 200 mil pesos. No está atrás de eso. ¿Quiénes son los que están atrás de eso? Los liosos que hicieron el lío de Jalbo. Entonces, si la fiesta se da más y es buena, y dicen, bueno, la zona se activó como la 42. Entonces, ¿qué te voy a decirle Santiago hoy? Eso para que vean el poder de convocatoria que yo tengo. Y nos unimos los urbanos y posicionamos esa fiesta para que vean que Navarro en la 42 también es la zona colonial. Ah, no, pero como se armó un lío y está la policía ahí, no, él no fue. Él es un carajo a la vela más que mencionó esa temida para allá como los tiktokers. Es una demostración, pero bueno, hay que reconocer que es una demostración de poder. ¿De él? De él, de influencia. Pero esa demostración de poder no le gustó a todo el mundo porque ahora tiene un nuevo enemigo, ¿no? La presidenta de Isabel, ¿cómo es que se llama? Raquel Casares. Sí, sí, aunque ella no directamente, pero vaya. La presidencia de los propietarios de la zona colonial y eso, que paradójicamente es extranjera. No, que a mí... Y no es haitiana, es española. Oye, Maracayo, yo dándole un poquito de... No, pero lo que te digo... Oye, para no cerrar, dándole un poquito de crédito, de genialidad, no, bastante algo. Si yo me creyera de lo genial que él es en la estrategia comunicacional, yo entendiera que eso fue a propósito. Se está desligando. Pero ese lío fue a propósito. Para desarticular este tipo de actividades masivas en la zona colonial. Porque ese no es su zona, él no controla eso. Porque eso le iba a quitar brillo a la 42. Y al estilo de la 42. Que es donde se mueve el género urbano. Dice, bueno, vamos a boicotear esto. Mira cómo están tirando las autoridades, la policía y tal. Y eso no se va a repetir. Sigue brillando y sigue diciendo el rey quién. La 42. Le aplicó lo mismo que le aplica... Hasta en la calle se cagaron. No, yo creo que no. Yo creo que es lo que quiere... En vez de cuidar la 42 como una zona exclusiva de esa expresión urbana, él lo que quiere es expandirse. Expandirse. Así como lo ha hecho en la comunicación. Ha invadido la comunicación. Y ha cooptado los referentes de la otra comunicación para él. Y la ha adaptado a la comunicación que le ha impuesto. Que le ha impuesto. Entonces, la zona colonial, todos sabemos que está dirigida a cierta clase social que no fue la que estuvo el sábado allí. Y por eso toda la impresión que causó... Y la clase social tampoco tiene que ser con gente con dinero. Exclusivamente. No, no. Te hablo del nivel de educación. Dale. Y el hecho de que él haya convocado, primero eso, parte de su invasión. En la comunicación y su invasión en las zonas de comercio y de entretenimiento. Y también una demostración de influencia y poder. Porque estamos en campaña. Estamos en campaña. Y los políticos, ¿qué es lo que están buscando ahora? La gente que mueve a gente. Influencia, claro. Y él está demostrando ahí. Vienen las caravanas, las contrataciones de artistas urbanos para salir al lado de los políticos. Santiago... El colonel. Claro. Santiago maneja una cartera de artistas. Y todo eso. Influencers. El pana. O sea, aquí estoy yo. Que soy el que más mueve gente. Y el voto del joven, que es el voto que vemos que todos estos políticos están persiguiendo porque vemos campañas como la de Ney. Con un lenguaje coloquial urbano. La del senador este de Santo Domingo Oeste. Yo no me doblo. O sea, tú esa vaina. Están atrás. Yo soy la vuelta. Pero, oigan, hay otras cosas más que decir de esto. Y a la gente atenta porque Mario Herrera va a dar una primicia sobre este tema en un próximo corte de la Quinta Pata. De hecho, será el próximo después de este. Mario Herrera va a dar una primicia sobre este asunto de la zona colonial. Porque hay que decir que República Dominicana ha llegado a un punto de interconexión de las cosas asombroso. A un punto de que ya usted puede decir que en RD nada es casual. Y si tenemos a este muchacho, Santiago Matías, bailando en esto, es por un asunto político también. Pero eso para el próximo corte de la Quinta Pata. Por ahora vamos a dejarlo en Continuará.